Nos encontramos con toda nuestra gente, tantos años de compartir este momento tan importante para la ciudad y ahora 120 años, un número muy relevante, un número que habla de una historia pujante, que habla de una ciudad en crecimiento y en desarrollo, que habla de una comunidad que cada vez está más afianzada porque muchos vinieron de otros lados. Bueno, hoy estamos integrados, quienes nacimos acá, con quienes nos eligieron después. Así que muy contenta de poderlo compartir con el intendente, con todas las autoridades, con la senadora, bueno, con las autoridades locales. Con un día hermoso, porque recordemos que los 3 de mayo suele hacer un frío terrible, llueve, bueno, hoy es un día hermoso, así que nos permite compartir al aire libre después de un tiempo que no pudimos hacerlo. Así que, todas buenas noticias, hemos tenido buenas temporadas, nos preparamos para un invierno muy bueno, ya empezaron las nevadas, bueno, estamos contentos, hoy es un día de celebración. No solo hay una muy buena expectativa para la temporada de invierno, sino para la baja temporada entre las dos altas de invierno y de verano. Creo que no vamos a notar fuertemente la baja y expectativas, hemos estado trabajando para ello, para mantener niveles de ocupación altos, también en otros meses, noviembre, octubre, noviembre, diciembre, que eran meses menos, menos visitados. Así que, con nuevos productos, siempre con nuevas oportunidades de promocionar nuestros destinos, y ahora logrando la apertura al turismo internacional, que por supuesto es clave en el desarrollo de nuestra región. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!